Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Giuseppe Meazza, el Inter de Milán, frente al Southampton, un equipo del Calcio, un equipo de la Premier, como dijimos ahí en Milano, Meazza, un equipo raro como es el Internacional, que viene de perder 2 a 1 frente al Cagliari de local por la Serie A, 2 a 1 perdió con la Roma de visita, 3 a 1 perdió con el Esparta Praga de visita por la Europa League, empataba 1 con el Bologna y le ganaba 2 a 0 al Empoli, un equipo insólito. El Southampton viene de ganarle 3 a 1 al Burnley por la Premier League, 0 a 0 con el Leicester, 0 a 0 con el Japoel de Israel, 3 a 0 le ganaba el West Ham United, bastante bien el Japoel dentro de todo, está primero. 2 a 0 le ganaba el Crystal Palace, en esta zona el Apoel está el primero con 4 unidades, Southampton tiene 4, Parta Praga 3, Inter no tiene unidades, increíble, increíble lo que es el Inter, es una cosa que no se entiende. Vamos un poco a las alineaciones, cuando lo tenga acá, un toque, ahí está, Inter Milano. Va a ir con Handanovic en portería, Ansaldi, Miranda, Jason Murillo y David Santón, Joao Mario, Gary Medel, Antonio Candreva, Eber Vanega, Iván Perisic y Mauro Icardi. Sí, no cambia el equipo y no le ganan a nadie, ¿no? El Southampton va con Frey Foster, Cedric Suárez, José Fonte, Virgil Van Dijk, Raimond Beltrán, Oriol Romeu, Steph Davis, Pierre Emile Hofberg, Dusan Tadic, Nathan Ramon y Charlie Austin. Vamos por un empate, entre 1-1 y 2-2, puede ser un 2-2 con Mauro Icardi como el que más posibilidades tiene de marcar, pero bueno, en porcentajes vamos a dar 40% para el empate, pero le vamos a dar 40% al Southampton, ¿no? Porque el Inter, pero bueno, se levantan enchufados y ganan, pero no creo. 40% al empate, 40% Southampton y 20% para el Inter Milán que pierde en todos los partidos, ¿no? Bueno, con muy buen equipo, Bajo no sabe qué pasa dentro del Estuar y toda esa mano, ¿no? Bueno, con respecto a los porcentajes que ya lo dimos, abajo tienen Instagram para parlay combinadas. No se olviden que el Europa League, no se olviden, no, mejor dicho, los que saben y los que no saben que no están en Instagram. En la Euroliga, en la Eurocopa, la fecha pasada, la fecha dosis, habíamos arriesgado a ser 7 de 7 y los acertamos. Se fue récord, 7 de 7, así que les diría que se sumen al Instagram. Ayer hicimos 6 de 6, el día martes para la Champions, así que venimos bastante perfectos. Es un buen momento para sumarse y bueno, ayudar también ahí en Instagram, compartiendo, poniendo me gusta y comentando también, ¿no? No se olviden también de ayudar en YouTube, como siempre pedimos. Abajo están las vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal. Nada más, gran abrazo de gol para todos.